JN Productions presenta Más de Ti con Jaynel Bienvenidos aquí a Más de Ti con Jaynel El programa de las transiciones, el programa donde queremos saber más allá de los artistas Y ese gran lado humano que cada uno de ellos posee Es por eso que en esta nueva temporada, en esta nueva etapa Yo he decidido invitar personas, traer personas que aparte de que están ligadas al medio artístico Y hacen una labor increíble, también tienen una historia También tienen un lado humano que contar Una historia que compartir con el público y la gente Donde ustedes, que son los seguidores, se van a sentir muy identificados Es por eso que nuestro invitado es un joven fuerte, emprendedor y soñador Él es un gran amante y fiel seguidor de las telenovelas Hace un extraordinario trabajo como periodista, escritor Y informador y manejador de Instagram en la página Noveleando Su apellido es Amor Y su historia nos va a demostrar de que el límite es rendirse Así que recibimos aquí en Más de Ti al espectacular Chema Cortés Bienvenidos Hola, hola, muchísimas gracias Muchas, muchas gracias por esta presentación Muchísimas gracias, Inel Me siento muy emocionado de estar aquí practicando contigo Gracias, saludos a todos los que vean este video No, gracias a ti por aceptar Yo sé que la vamos a pasar muy, muy bien Y que vamos a tener una conversación tú y yo Muy amena y que la gente va a decir Yo viví eso, yo pasé eso Y se va a sentir como si estuviera aquí con nosotros ¿Y qué tal si empezamos con la conversación con esta pregunta? ¿Cuál es tu nombre completo, Chema? Bueno, mi nombre completo es José Manuel Cortés Martínez ¿Y cuál de los, de todos, de esa conjugación de tus nombres De tus nombres, es el que más te gusta? Manuel, yo creo Todo el mundo me dice Manuel Bueno, desde mi familia Porque ya de mis amigos y todo eso Todos me dicen Chema Wow, mira, eso está Eso está muy cool Porque siempre uno dice No, el nombre que yo presento Ese es el que a mí me gusta Pero lo tuyo es diferente Bueno, de hecho Ajá No, bueno, te decía Este, el nombre que, que pues Se podría decir que me gusta Es Manuel Pero yo siempre, yo siempre digo Este, Chema, ¿no? Me presento como Chema Como un sobrenombre Y este Y me gusta Me gusta también Pero, dato curioso Es que en mi casa no me dicen así Wow, mira, eso me corta yo Me sorprendió muchísimo Sí, no, no me dicen así No les gusta No les gusta decirme así Pero pues ya Ya me acostumbré Exactamente ¿Qué recuerdas de tu infancia? Híjole Bueno, yo, yo, este Crecí en el, en el campo Aquí en, en En un pueblito de aquí De, del estado de Puebla Yo soy del estado de Puebla Aquí en México Este Ajá Yo me acuerdo mucho De que, este Me, me crié con mi Con mi abuela materna Este Y ellos tenían Campo Que sembradillos Este Animales Que, por ejemplo Las vacas Los borregos Los conejos Y a mí me encantaba estar ahí Este Y yo Yo viví Toda mi infancia Ahí en Entre Entre esos Entre esos paisajes Este Y nada O sea, yo me acuerdo mucho de Por ejemplo Iba yo A la primaria Allí en el pueblo O sea, es muy divertido Vivir en un pueblo La verdad Es muy, muy divertido Porque ya sabes En un pueblo Todo el mundo se conoce Todo el mundo habla Haces amigos O sea, te haces amigos De todos Entonces Este Si, yo me acuerdo Que Este Yo ayudaba A mis abuelos Bueno, en ese caso Este En ese entonces Perdón Todavía vivía mi abuelo Este Entonces Yo Este Los ayudaba Por ejemplo Me acuerdo mucho Que yo Este Les ayudaba A repartir La leche Porque ellos Venían leche Y así O sea Fue muy divertida Mi infancia La verdad Mira Y de todo eso Que tú acabas de compartir Conmigo Y con Con el público Es algo que a mí Me llena de mucha alegría Y de mucha nostalgia También Porque opino igual que tú O sea Yo digo que Vivir en la ciudad Está cool Está bien Pero El campo El pueblo Es como otra cosa Yo entiendo como que Como tú decías Todo el mundo se conoce Todo el mundo habla La gente es como más Solidaria Y un poquito Un poquito más humana Y uno se siente como que Ay Un rato voy a estar aquí En mi casa El otro rato voy a estar Donde la vecina Donde el vecino Donde el amigo Es algo que en la ciudad No se vive Exacto Sí Sí Me gustó Mucho Que bueno Que ahorita no me vine No estoy viviendo En la gran ciudad Pero pues sí Es un pueblo Más Este Como te diría Como urbanizado Se podría decir Un poquito más grande Pero sí ¿Qué recuerdas De tu adolescencia? De mi adolescencia Bueno Este En mi adolescencia Me acuerdo mucho Que este Me gustaba mucho Bailar Yo bailaba Antes Sí Antes bailaba Me acuerdo Que por ejemplo En la secundaria Ya cuando vas entrando A la adolescencia Este Si era como una etapa Media difícil La secundaria Porque es cuando Experimentas muchos cambios Entonces Este Pues ya sabes Que de repente Este Ves a tus amigos O a tus compañeros De hacer cosas Que tú dices Bueno yo Yo también lo voy a probar O yo también lo quiero hacer Pero no lo hacía Este Y nada Pues Ahí me acuerdo Que en la secundaria Participaba yo En todo En todos los Los festivales Que hacían Entraba yo a bailar El baile folclórico Los bailes folclóricos Que hacían Y este Y bueno Fue un poquito difícil Porque este Por Pues por Lo mismo que te digo De que este Experimentas muchos cambios Eh Ya de ahí Por ejemplo En el bachillerato En la preparatoria También O sea Ahí ya Descubrí mi Mi pasión Por el baile Y pues Me metía yo A cuánto grupo Encontraba Y Y nada Ahí este Ahí como que Reforcé Mi amor Por 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 las Telenovedades Porque pues Yo veía mucho Este Las veía Las veía con mi mamá En ese entonces Este Y nada Ahí luego Por ejemplo Yo me acuerdo También que me metí A un Al taller De De teatro Este Me encantaba Me encantaba participar ahí O sea Podríamos decir Que una de las cosas Que más Te gustaban hacer Era bailar O sea Tenía que ver Con el arte En tu adolescencia Pero aparte de eso Aparte de bailar ¿Qué otras cosas Te gustaron hacer? ¿Cuáles eran Tus pasatiempos En tu adolescencia? Mira Te voy a contar Un dato Bien curioso También Este Todo lo que a mí me gusta Tiene que ver así Como con el Como con el arte Dijeras ¿No? Este A mí me encantaba A mí me encantaba Dibujar Me encantaba Este Diseñar Cualquier cosa Te digo Me metía yo Me metía yo Al taller De teatro Me metía yo Al taller De danza Este O sea A mí me encantaba Participar En todo Lo que había Que la Que la oratoria Que este Aquí por ejemplo En México Se acostumbra Mucho Que los Sonores A la bandera Todos los Lunes Entonces Este A mí me encantaba Si no lo dirigía Yo Me encantaba Este Decir algún efeméride El juramento A la bandera Este Dirigir el himno Nacional El himno Al estado De Puebla Entonces Este Yo siempre Me encantaba Participar En eso Pero también Por ejemplo Te digo Como a mí me gustaba Mucho dibujar O hacer Cualquier Cositas De manualidades Este A mí Todos mis Compañeros Del salón Me Me decían Oye Ayúdame A hacer Un cartel Para Para mi novia O Ayúdame A hacer Un cartel Para mi novio Y ahí tienes A Chema Recortando Y haciendo Cuantas cosas Pero a mí me gustaba Porque yo Les cobraba Ser allá Como un Como un Este Ingreso extra Y ya Este Ya Dime Dime Y aparte Lo vivías Te vivías Haciendo eso Te encantaba Y claro Y era un problema Porque luego Este Le ponía yo Más empeño A eso Que a la escuela Entonces Si tenía yo Mucho problema Con eso Para mí me encantaba Es algo general Eso De que cuando A uno le encanta Algo Específicamente A nosotros Que estamos En el arte Que uno Como que Está en su mundo Cuando uno Está en el arte Está en su mundo Y como que No hay nada Más importante Que eso Y eso Y lograr Ese objetivo En algo Artístico Que estamos Haciendo Claro Si así es Definitivamente Pero Bueno Me encantaba También porque Ya de repente En el salón Del salón Ya me Recomendaban Con los de los Otros salones Con los de grados Más arriba Y no Hombre Ahí me la vivía Yo haciendo Todo eso O luego Por ejemplo Acostumábamos Mucho A forrar La butaca Donde nos Sentábamos La paleta De la butaca Entonces ya me decían Oye Ayúdame A forrarla Ahora le va Y ahí Y luego Ya me iba yo A otros salones También a forrarles O sea Pero me encantaba Y aparte Les cobraba De ahí No Increíble Yo te oigo Y me imagino Yo en mis tiempos Cuando viví En República Dominicana Que era lo mismo Conmigo O sea Yo preparaba Los bailes Dondequiera Que había que hacer Un cartel Una cartulina Ahí iba yo Y es algo increíble Y uno se llena De mucha alegría Cuando Cuando lo está haciendo Y lo hace Con sinceridad Y mucho amor Claro De crecimiento Y desarrollo Tanto físicamente Como emocionalmente ¿Quién fue tu ejemplo? Un ejemplo a seguir Dentro de tu fan De mi familia De mi familia Yo creo que nadie La verdad Nadie fue así Como un ejemplo A seguir Porque Bueno Debo reconocer Que mi familia Es como muy cerrada Entonces Este Pues no les gusta Mucho Este rollo Entonces Este Yo veía Yo me conectaba También mucho A las redes También es como Uno de mis pasatiempos No estar en las redes Estar leyendo Viendo videos X cosa Entonces Este Yo de repente Veía gente En Facebook Que era la red Que más utilizaba Este Y dije Ah este me encanta Me encanta Me encanta Me gusta mucho No Este O así Así gente Gente que a veces Yo ni conocía Pero me encantaba Y seguía su trabajo Entonces Digamos que Como que mi ejemplo A seguir así Pues fue ellos Bueno Gente que no conocía Pero ya por ejemplo En cuanto a La cuestión personal Así de Este Pues no Tampoco de mi familia Nadie La verdad Bueno Aquí un secretillo Es que también no Pues nunca me llevé Así mucho Con mi familia Pero A ver Si nos hablamos Y si nos queremos Pero nunca Así como Compartía cosas Con ellos Entonces yo fui Muy independiente De ellos Hasta la fecha Vivo solo A esa parte Iba Entiendes tú Que durante Tu Tu etapa De crecimiento Y como yo dije Ahorita Ese proceso De desarrollo De crecimiento Y de cambios En todos los sentidos Tú entiendes Que tú Fuiste Tu mejor amigo Y en muchas De las ocasiones En muchas De las ocasiones Donde tú Te sentías mal Te sentías bien Te sentías Intermedio Siempre eras tú Tu mejor amigo Y Dios Como esa persona Con la que tú Hablabas Y te encerabas En tu cuarto Hablar Claro Definitivamente Me la pasé En muchos En muchos Aspectos Así En tristezas Alegrías Etcétera Me la pasaba yo solo Disfruto mucho La soledad Y hasta el sol De hoy Todavía Sigue siendo Tu interno amigo Tu consejero Y Dios Sigue siendo Tu guía Definitivamente Hasta el día De hoy Sigo así Y me gusta Lo disfruto mucho De verdad O sea Mucha gente diría Ay no Pero porque Solo A mi me gusta Me siento como Más creativo Me gusta más Y pues obviamente Tengo libertad De hacer y deshacer A mi antojo De ir a donde yo quiera Solo Y así O sea Lo disfruto mucho No y te entiendo Muchísimo Porque Hay una frase Que yo siempre digo Y es que Dios no te va a traicionar Y tú mucho menos Te vas a traicionar A ti mismo Entonces Yo opino Que es Cien por ciento Vale Y es Cool Y está bien Ser uno mismo Su propio amigo Porque en estos tiempos Dime tú Uno no puede salir No puede compartir Entonces ¿Dónde se quedan Los amigos? Tú no le vas a contar Un problema Del tamaño del mundo A un amigo Por teléfono Porque dice Ay no Como dicen ustedes Que flojera O que ay no Me cansa Y Solamente Solamente queda uno Como persona Para hablar Y aconsejarse Y Dios Claro Definitivamente Claro ¿Con cuál personaje De telenovela Te defines Y por qué? Está muy buena Ay no sé De repente Por ejemplo Me identificaba mucho Con Con Ay ¿Cómo se llama? Por la gaviota Oh my O cualquiera O sea Yo me encantaba También me acuerdo Mucho De cuál Precisamente De lo que te cuento De cuando andaba Allí en el pueblo Perdón Este Era así Como que me encantaba Andar así Decimos por acá Del tingo al tango De un lado a otro Cantando Bailando Este Así como un alma libre Dijera ¿No? Este Claro Pero luego Por ejemplo Mi Perdón Mi lado Este De repente Yo También me creo Mis personajes No se crean Como mi angelito Y mi diablito ¿No? Este Mi angelito Sería la La gaviota Y mi Y mi diablito Podría ser La 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 Paola La Paola Bracho La Teresa Ok Y Vamos a decirte Que son dos telenovelas Que han sido un exitazo En Latinoamérica Y esas dos actrices Por medio De esos personajes Han brillado Y todavía La gente Las recuerda Por esas telenovelas Si Definitivamente A mi me da risa Por ejemplo Este De la gaviota Me da muchísima risa Como la gente A veces de repente Este Pues ataca a la actriz ¿No? Ahorita ves que ya Todo mundo Este Ataca donde sea Este Pero bueno A mi no me interesa Su vida personal Este Me interesa el personal Y este Y pues si Hay que reconocer El personaje A pesar de que fue como Un este Un refrito Como decimos Pues le fue bien Aquí en México Fue muy exitosa Esa yo la vi también Cuando iba yo En la secundaria Cuando iba yo En la secundaria Fue cuando Pasó por primera vez Y la vi No hay que Aunque la colombiana Es la original Y fue un exitazo Yo digo que La mexicana O sea la de Televisa Es una de las Más recordadas Claro Sí Y muy por encima De la De la primera Que se hizo En Azteca De La Paloma Esta Silviana Que si mal no recuerdo El título era Cuando seas mía Así es Y ahora Con una nueva versión También Sí Estoy viendo Estoy a la expectativa A ver qué hacen Ay Yo también Así Cuéntame algo Para pasar a la siguiente pregunta ¿Qué valor Tienen esos dos personajes Que tú sientes Que Que se parecen mucho a ti? Porque me dijiste Ok Me parezco A Paola Bracho Me parezco a la gaviota Pero ¿Qué cualidades Tienen ellas dos? Que tú dirías Por ejemplo Me parezco a Paola Porque es Alegre Es un ejemplo No Por ejemplo De La Gaviota Te lo digo Porque Una Es alegre ¿No? Eso sí Y otra Este Es como muy Muy luchona Si viste Si viste la novela Pudiste ver Este Cómo 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 le Cómo le jodía Perdón Este Para conseguir Las cosas ¿No? Y llegar A lo más Eso Eso me gusta Mucho De las personas Y este O sea Que trabaje Que le Que trabaje Que trabaje Que trabaje Para pues Para triunfar ¿No? Este Entonces a mí Yo admiro Mucho a ese Tipo de personas Y yo siento Que me parezco Mucho a Este A ella En eso Ahora De Paola Porque a veces Sí A veces Se me mete La locura Y estoy Tenemos Tenemos una palabra Aquí Que dice Ojete Que soy muy Ojete O sea Que soy Malo Que a veces Nada más Jodo por Joder Pero a veces No lo hago A propósito A veces Nada más Es este Porque me meten El personaje Ya Entonces O sea Mi lado Malo Es Como Paola Si te das cuenta Yo a todo el mundo En Instagram Les digo Queriditos Queriditas Porque de repente Se me quedó Esa palabra Entonces Por eso Y aquí Aquí En mi vida Diaria Con la gente Que convivo A veces También les digo Queriditos Queriditas Y así No Entendemos Que te pareces Un poco A Paola Tal vez Cuando te enojas Que es normal Todos nos enojamos Pero No llegas A las villanías De ella Porque Déjame decirte Que ella era tremenda Ella 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 está fuerte ¿Cuál fue la primera Telenovela que viste? Y la más reciente La última que viste La primeritita Que me vi Completa Fue una que se llama Mi destino eres tú Este Con Lucero Con Lucero Con Lucero Esa fue Fue la primera Que me vi Obviamente Tenía yo Como Como unos Siete Ocho años Este No la entendía yo Mucho No la entendía yo Pero me la veía O sea Me vi toda Me acuerdo que Esa la veía yo Ya cuando Estaba yo cenando Ya cuando me iba a ir a dormir Este Bueno Bueno Esa la vi así Y ya la que vi así También completa Y que Si ya le entendí Fue Este Precisamente Una que se llama Amarte es mi pecado Con Yadidia Carrillo Esa ya O sea Me la vi completa La entendí Entendía yo Todo lo que pasaba Ya Se podría decir Y ya La más reciente Que vi Ahorita Ahorita estoy viendo Estoy viendo Victoria Con Victoria Rojo La de Telemundo Pero voy en el capítulo 5 Entonces La que me vi ahorita Así toda Toda Completita Este Sería La de Te doy la vida De Ok Si Tanto la chilena Como la mexicana Y mira Son telenovelas Increíbles Yo de Todas esas Que tú mencionaste Yo vi Victoria Obviamente Victoria la vi Y creo Que Dos o tres capítulos Te doy la vida Pero Amarte es mi pecado Dijiste Y mi destino eres tú Las tengo que ver Las tengo que agendar Para verlas Son buenas Las recomiendas Si Definitivamente Ahorita Amarte es mi pecado Va a pasar Este En Telenovelas Y Pero andan ahí En bling Y todas Estas Plataformas De streaming Este Ya la otra La que te comenté La de mi destino Y eres tú Esa Si no No la he encontrado En ningún otro lado Me la vi Me la volví a ver Después Pero Como Unos diez años Después Igual Este En telenovelas Creo En el canal Ya 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 Gracias por tu Información Porque así Todos nosotros Vamos a buscar Esas telenovelas Y si no la Encontramos Esperamos a que Alguien la suba Y La vemos Cuando Cuando se pueda Pero la buscamos Claro Chema Ahora vamos a entrar En una parte Personal En una parte Muy importante Para ti Que es Los momentos Difíciles Que pasamos En esta vida Cuéntame Cuáles han sido Esos momentos Que tú catalogas Como más difíciles En tu vida Más difíciles Cuando Pues ya Cuando Cuando creces Cuando estás En la preparatoria Bueno En mi caso Ese fue como El momento Más difícil Porque Este Pues Te revelas Más Entonces Este Por ejemplo Yo me revelaba Mucho Con mi madre Y con mi mamá Este Y Y Y Una vez Bueno Aquí ya también Ya vamos a A un momento Más profundo Una vez Este Cuando iba yo Como en segundo año De preparatoria Ya casi Para pasar al tercero Este Sufría mucho bullying Mucho bullying Mucho bullying En la En la prepa Entonces Este Me acuerdo Que mi mamá En lugar de ayudarme De aconsejarme Hasta ella Me hacía bullying Entonces Este Era Era muy complicado Esos momentos Era muy muy complicado Este Y los padecía bastante Y Tanto así Que me fui De mi casa O sea Sin tener Trabajo Sin Sin saber Trabajar En otra cosa Entonces Este Pero bueno Eso Eso de que me fui De mi casa Nada más duró Como un mes Porque regresé Con la cual Entre las patas ¿No? Este Pero bueno Y de ahí Las cosas fluyeron Un poquito mejor Y de ahí Salgo de la prepa Y me dice Mi madre ¿Sabes qué? No te voy a poder apoyar Para que estudies la carrera Y yo así Y yo sí quería estudiar ¿No? Me lo dije Bueno pues A ver qué hacemos Entonces Y ahí fue cuando Ya saliendo de ahí De la prepa Que fue por ahí Del dos mil doce Me las vi Y me las vi Negras Para Para Este Pues para conseguir Trabajo Para Aprender a trabajar Si yo nunca en mi vida Había trabajado Este Fuera de casa Este Y empecé a trabajar En restaurantes En tiendas Así O sea Y era complicado Porque pues yo no estaba Acostumbrado Entonces Se podría decir Que esos fueron Como los momentos Más difíciles A los que me tuve Que ir enfrentando Y tú ya obviamente Ya sabes que la vida De adulto Pues te enfrentas A todas A todas las cosas Exacto Y es un cambio O sea Tú eres adolescente Las cosas que te pasan Los obstáculos Uno Como que Los figura Y los ve Más grandes Pero ya Cuando Llegas tú A la edad De 20 años 30 Ya como que Un problema Tú dices Ok Uno más De tantos De tantos De tantos Que he pasado ¿Cuánto pondrías En el lugar Del más difícil Que tú dirías Este Es el más difícil De todo lo que yo he pasado? Este Definitivamente Cuando Te digo Cuando Sufría Cuando Sufría Bullying Eso fue como El más Más difícil Porque sí O sea Era horrible Ese bullying Este O sea Eran días Que ya no Que ya no Quería ni ir A la escuela Este Y lloraba Lloraba mucho 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 Este Definitivamente Yo creo que Es sido como De los más difíciles A los que me he enfrentado Pero ya después Uno ya Ahora sí El más grande Y que ahí sí Lo tuve que enfrentar Yo solo O sea Pero así Enorme Fue cuando Este Me detectan Leucemia Ninfoblástica Aguda Eso hace como Tres años Este Entonces Ahí Ahí fue cuando O Me arme Te voy a decir Así como Lo pienso Me arme De huevos Para Pues para salir Adelante No Y te entiendo Y te felicito Te aplaudo Porque Yo sabía Que iba Una conversación Increíble Contigo Sabía que Tu historia Iba a inspirar A muchas personas Y sabía también Que es una historia Increíble De una persona De una persona Común Normal No me gusta decir La palabra corriente Común y normal Igual que Todos Que la vida Le ha presentado Batallas Y la has ido Superando Claro Este ¿Qué ha sanado Esas heridas? Pues Se podría decir Que sí Ya este He ido Pues esas Como que me dieron La fuerza ¿No? Como para Para seguir Para no dejarme Hasta la fecha Ahorita Por ejemplo Me encuentro A los compañeros Que me hacían bullying Y pues Nos hablamos Normal Nos hablamos Como si nada Este Y Pues sí Definitivamente Creo que sí He ido He ido Sanando Y me gusta Me gusta sanar Porque no me gusta Vivir así como Con el rencor ¿No? Entonces Sanaré con mi madre Pues también O sea Ya ahorita Tenemos una relación Puta O sea Somos los Los mejores Entonces Sí Sí Yo siento que sí He ido sanando Todas Todas mis heridas Del pasado Voy de tener A ver la suena Pero es la verdad Este He ido Sanando Definitivamente Qué bueno Y eso me alegra Muchísimo Porque significa Que en la actualidad Estás viviendo Bien Feliz Sin ningún Sentimiento Que te Pesturbe Y Te haga La vida Infeliz Así es Piensas Acerca De la sexualidad Y la preferencia Sexual O sea Entiendes tú Que una persona Tiene todo el derecho De elegir Lo que quiere Sí Sí Definitivamente Este Y ahorita Estamos en un En un En un momento En el que ya Eso como que ya Ya no es tan tabú No Este Yo soy abierto También de homosexual Y Y me acepto Tal cual Este Pero bueno De repente Siento que Pues ahora sí Todos somos Suena muy trillado Pero la verdad Todos somos libres De hacer lo que queramos Y mientras no le hagamos Daño a nadie Vamos Por el camino correcto O sea A mí no me gusta O sea No me gusta Joder a la gente Este Por algo Por alguna Por algo En el que sea Diferente ¿No? Este Y pues nada Creo que ahorita Pues vamos Avanzando bien Ya se acepta Un poco más Porque pues Sabes que De repente La gente A veces Es muy Como te decía Es muy cerrada Con mi madre Yo no puedo hablar De esos temas Pero Pues yo me abro Con mis amigos Este Con alguno Con algún primo Algún Sobrino Y ya son Como de esta generación De la nueva Entonces Este Pero nada Ay no sé Si estoy explicando La 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 pregunta Que me hiciste Pero Oye Súper bien Súper bien Yo lo que estoy esperando Es que tú termines Para yo Decirte lo que pienso Lo que De lo que decías Que fue sumamente Importante Lo que dijiste Déjame decirte Chema Que Yo soy de las personas Que acepto a todo el mundo No me importa Si eres asesino Si eres drogadicto Lo que sea Yo Yo personalmente Íntimamente Puedo dar mi crítica Y mi opinión Pero no señalarte Ni tenerte odio Ni rechazarte ¿Por qué? Porque cada persona Tiene sentimientos Cada persona Tiene una vida Y por algo Decide Vivir Como vive ¿Me entiendes? Por algún problema Por algún trauma Por lo que sea Decide vivir Así Por lo que sea Por gusto Por trauma Por problemas Lo que sea Entonces yo entiendo Que es así mismo Como tú dices O sea Cada quien Debe tener la libertad De elegir lo que quiere Y como quiere vivir En la vida Y otra cosa también Que es algo que me encantó Como respondiste Es tu forma O sea Soy abiertamente homosexual Punto A veces Yo veo personas Que Van a entrevistas Son de la De la comunidad LGTB Y Y hablan de cosas Ya tú sabes O sea Cosas Plebes Sobre su vida Y sobre La comunidad Que ellos quieren pintar Que existe Que no existe Y yo digo Óyeme Pero ¿Cómo es que una persona Puede ir a una entrevista A decir Que cuántos hombres Se consigue Que cuánto dinero Consigue Que esto y lo otro No O sea Usted puede compartir Su preferencia Pero tampoco Indagar mucho Porque Respóndeme tú Le preguntan A una persona Tú eres Heterosexual ¿Por qué tú eres Heterosexual? ¿Me entiendes? Entonces Yo siempre he dicho Que Que si se puede Hablar de lo que uno es Pero tampoco Como Ponerlo como Tema de presentación No debería ser un tema Exacto Definitivamente Está muy mal ¿Cómo es? ¿Cómo inicias En todo esto Del arte Chema? ¿Cómo te comienzas A apasionar Por el arte? ¿Por el arte? ¿Por el arte? ¿Todo el arte? ¿Todo, todo? ¿Todo inicio? Pues siempre Me Yo me acuerdo Hasta la fecha Siempre me ha gustado Yo me acuerdo Que te digo Que desde niño Yo dibujaba X cosa Bailaba En todos lados Entonces A mí siempre Me ha gustado Pero descubrí Como que Dije Ah, esto Esto es lo que a mí Me encanta Así Ya definitivamente Cuando te digo Cuando entro a la secundaria Y Y así Inicie Ya después Te digo En la prepa Que las obras De teatro Y todo eso Entonces ahí Me terminé De enamorar Del arte Este Y ya de ahí Yo buscaba Yo busco Siempre O buscaba Como Como Desconectarme Así Físicamente Así en mi entorno Y me Y me metía yo A las redes A investigar Todo Arte Ver Videos De todo De bailables De obras De teatro Este De todo De todo De todo Entonces ahí Me comenzaba yo Como a A este A informar A nutrir Digo yo Este Y así O sea Y de repente Luego me ponía yo A escribir Este Guiones Según yo Que la base Escribía yo Una hoja Y ya Pero me encantaba Por ejemplo Escribía yo Algo Este Decía yo La sinopsis De una telenovela La escribía Y me ponía yo A diseñar Porque a mí me encanta Mucho Luego los postres Que sacan Este Ya según yo Ah este es mi postre En pain Lo hacía Pero era muy divertido A mí me gustaba Mucho Entonces este Pues así Así este Inicie Yo no sabía Exactamente En lo que Lo que era El arte Yo no lo sabía Pero me gustaba Dije Ah me gusta esto Sí Y Con esto De las páginas Informativas Acerca de las Telenovelas Específicamente Con Noveleando ¿Cómo inicias Con esta página Y cuándo Se inaugura? Claro Este Pues fíjate Que hace como Tres años No ya Como cinco Como en 2015 2016 Este Yo trabajaba Con O no trabajaba Sino que Ayudaba yo A un Este amigo En una página En Facebook Este Él es de Puerto Rico O era de Puerto Rico No sé La verdad Honestamente Ahorita ya perdí Este contacto Con él Este Lo ayudaba yo En una página Que él tenía Precisamente de novelas Es de las primeritas Que empezaron a salir Este Pero él subía solo videos De telenovelas Antiguas Este Y yo hacía Te digo Hacía yo los diseños Hacía diseños A mí me encantaba Hacerlo En 2015 Tuve mi primera Computadora Ya comprada Por mí Por mi trabajo Este Entonces ya yo Ahí me la vivía Y hacía yo Y deshacía Y O sea Todo Entonces Este Yo le ayudaba A hacer los diseños Y se los mandaba O luego nada más Yo hacía un diseño Para mí Y se lo mandaba Él Para que él me diera A su punto de vista Y me decía Oye Deberías crear una página Deberías crear una página En Facebook Este O un canal de YouTube Deberías animarte Y yo Ah Sí Sí lo voy a hacer Pero nunca lo hacía Siempre le daba yo el avionazo Sino que ya después Dije Bueno Voy a empezar Pero no en Facebook Porque a mí La red que menos me gusta Es Facebook Este Entonces dije Ya sé Lo voy a hacer en Twitter Lo Empecé ahí Pero No me gustaba Tampoco No me llenaba Como dijeron por ahí Dije Bueno ahora lo voy a hacer En Instagram Y de repente En Instagram Empecé a ver Que ya empezaban a salir Otras cuentas Este Por ejemplo Yo tomaba como referencia Una que se llama Novela Lounge Que creo que es de Estados Unidos De Los Ángeles No sé exactamente De dónde Este Está una de El Salvador Que se llama Infonovelas Esta Este Y así Yo veía esas cuentas Y dije Ah me gusta Voy a retomar De De las dos Voy a retomar algo Y voy a creer la mía Entonces en 2018 Todavía me esperé Tres años Del 2015 A 2018 Y el 28 de enero La abro así Abro la primera Mi primera Mi primer perfil Lo abrí En Instagram Y yo dije Ay esto no va a despegar Ay yo me ponía triste Dije esto no No va a despegar Ay subía yo una Que Un post Cada semana Cada dos semanas O sea no lo hacía yo Como lo hago ahora Este Se llamaba Telenovel Telenovela lover Fue mi primer nombre Ya después ¿Cómo dices que se llamaba? Telenovela lover Amante de telenovelas Le ponía yo Yo creo que lo recuerdo Creo No sé si estoy seguro Creo que sí Así fue de los De mis primer De mis pininos En Instagram Este Ya después en junio Bien que me acuerdo En junio de ese año Ya cambio a noveleando Entonces este No hombre pues de ahí Mira Pum Dije Tengo que lograrlo Ya Tardé como un año Para llegar a los 10 mil Dije bueno No importa Así Poco a poco Lo voy a hacer A los 10 mil seguidores Claro Y al Pues A los dos años Llego a los 30 mil No Como al año y medio Llego a los 30 mil A los dos años Llego a los 50 mil Y pum Es cuando me tumban La cuenta Me tumbaron El primer perfil Ya con más de 50 mil Seguidores Y justamente Fue el año pasado Ya va a ser un año Esto El Vein Y nueve Justamente el veintinueve De enero Hace un Un año Que me tumban La primera cuenta Este Y Uta Yo me deprimí Horrible No me deprimí Como un ratito Dije ni modo Perdón No te dieron Una explicación Del por qué La eliminaron La cuenta Es que este Subí un video De En ese Justo el año pasado Estaba una Nueva Que se llamaba Médicos Línea de Vida Este Y subí un video De Bueno Una parte De una escena Donde Los personajes Principales Se besan Y Y lo subí Y me llegó Un reporte De que El material Era exclusivo De Televisa Y que no tenía Yo el derecho De De compartirlo Pero justamente Reportes De ese tipo Ya me habían llegado Varios Yo me imagino Que como que Me los iban acumulando Y dijeron Este es el último Pum Vas para abajo Y ya me apareció Inhabilitada Porque Infringiste Las Normas De internet Y yo Ni modo Era algo Que me Que me arriesgaba O sea Pero si me dolió Bastante Porque pues si me costó Un montón Lograr a los Pues a los 50 mil O sea Y que ya me tomaran Como referente Pues ya era también Algo que yo había logrado Eh Pero dije Bueno no hay problema No me voy a No me voy a estancar Voy a hacer otra Y Y veme aquí Ahora estoy con esta nueva Que ya va a ser un año Ya con más de 30 mil seguidores En un año Cosa que con la anterior No había yo logrado En un año Entonces Este Pues ya Aquí sigo Muchísimo Porque óyeme De tener todo A tener nada Y volver a comenzar Y crecer de nuevo Con más auge Que antes Es algo de valientes Es algo De gente luchadora Y de gente muy trabajadora Que yo soy testigo de eso Porque sigo tu página Y de eso te iba a preguntar O sea Cómo tú le haces Para todos los días Estar ahí Pendiente Viendo informaciones Buscando informaciones Buscando entrevistas Porque también te dedicas A hacer entrevistas Y estar activo O sea Cómo le haces Y aparte de eso También hacer un contenido De calidad Que es difícil Te lo digo yo Es difícil Sí Es bastante Bastante difícil Pues fíjate que Pues ya de repente Como que ya uno Ya va agarrando Este Cayo Como dijéramos ¿No? Ya Tú vas bien Ya vas ubicando Las páginas Que Las páginas web Que de repente Todos los días Suben algo Alguna noticia O sea Tú ya sabes A dónde ir A qué canales De YouTube Ir Este Donde también Los actores Los famosos Dan entrevistas Y dan detalles Dan Dan este Dan la nota Como dijeran Por ahí Este Entonces yo de repente Estoy Yo estoy pegado Yo me la vivo pegada En el celular De hecho yo trabajo En un restaurante Actualmente Este Pero es de esos Restaurantes Tranquilitos Donde van Dos, tres mesas Pero Son como las efectivas O sea Este Y yo me la paso Ahí en el celular De repente Siempre ando leyendo Cualquier cosa Que me encuentro Cualquier artículo Algo Siempre Pero A la par de eso Me pongo a ver Instagram Me pongo a ver A todos los actores Que sigo O que me siguen Y este Y ahí De repente Te encuentras Con 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 Las notas Que pues Sí Que también Por ejemplo Ya ahorita Una de las cosas Que agradezco Ahorita actualmente Con esta nueva cuenta Es que Pues ya tengo Como más Se podría decir Como más Credibilidad Y hay más Gente que Llega a mí Y me pasan Las notas Y me dice Oye Esto Oye tal novela Se estrena en tal lugar Oye tal novela Finaliza Este Oye tal actor Va para esta novela Tal actriz Va para aquella Este Un dato De telenovela O sea Todos Y pues ya Ahí también Ya tengo Mis fuentes Que este Que de repente Me dan Como el Se podría decir Como el Pitazo Como decimos O sea que Me dicen Oye Chécate este enlace Chécate este enlace Y Ahí hay una nota Y ya Y pues son Son personas A las que les agradezco Bastante Porque Son varios usuarios Que ya también Ya he hecho amistad Con ellos aquí La magia De las redes sociales Que conoces A gente de todos lados Este Y ellos me ayudan De repente Luego ellos me pasan La 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 nota Y te lo mereces Porque como dije Ahorita Tú haces un trabajo Increíble Un trabajo De aplaudirte Y que pocos Hacen Con mucha Calidad ¿Cuáles han sido Las mejores Entrevistas O la mejor Entrevista Que tú has hecho Según tú Que te disfrutaste Que por cierto Debo Debo decir algo Tú entrevistaste A una grandiosa Actriz Que me encanta Y Que tengo el honor De tenerla Dentro de mis Seguidores Y también Como Como una Colega Amiga Que es Carmen Becerra Que es una Persona espectacular Y es muy linda Esa mujer Se podría decir Que Bueno Esa la disfruté Pero no la disfruté ¿Por qué? La disfruté Porque me encantaba Como platicaba Ella Las cosas No las disfruté Porque de repente Tuvimos que cortar Tuvimos que cortar Y dijimos Bueno Este Nos vemos mejor A la próxima Este Pero Ya no hubo Una próxima O sea De repente Ya no agendamos Para la segunda parte Este Se podría decir Que fue Una Una de ellas Pero Ya de ahí De las más recientes Creo que La más he disfrutado Este Ha sido Con Emanuel Palomares Ay Yo sabía Yo Yo nada más Estaba esperando Que tú dijeras Ese nombre Pero ya yo lo tenía En mi vida Yo estoy esperando Esa entrevista Yo no sé Si tú la subiste Pero yo estoy esperando Esa entrevista Horas Apenas la voy a subir Justamente ya está Programada para el lunes Es que de repente Tienes que esperarte A que Siga avanzando La novela Porque A veces te dan Datos Que aún no han pasado Entonces te tienes que esperar A que pasen tus datos Para no No hacer spoiler Entonces Este Hasta que te autoricen Subirla La sube Ahorita tengo Muchas guardadas Tengo la de Pepe Game De falsa identidad Tengo la de Emanuel Palomar Y Tengo Este De Rodrigo Guirao Que salía en Rubí La versión más reciente Pero Tengo que guardar Hasta que ellos me digan Sabes que Sube Ahora No Ahorita por ejemplo Está la de Carlos Ferro Carlos Ferro también Tengo que guardarla Hasta que se estrene Su novela Que ya Que falta Como dos Semanas Tres Sí Te da tiempo Para editar Y todo Pero sí Pero sí Se podría decir Que la de Manuel Palomares Ha sido de las que más he disfrutado Te trató espectacular Porque en el videíto que tú subiste Yo me quedé O sea Yo Chema Te puedo decir Que me dedico Específicamente A hacer entrevistas Que no es que uno esté esperando Que a uno lo halaguen Ni nada Pero tú te esfuerzas Tú luchas por conseguir esa entrevista Tú te preparas Tú Gastas tiempo Hasta días Para preparar una entrevista Y que Te den la entrevista Y que la entrevista salga bien Y que Por encima de todo eso Te halaguen también Es algo hermoso Claro Sí También sabes cuál Disfruté mucho La de Este Alejandra Robles La que salió En Imperios Ella es increíble A mí es Increíble Sí La disfruté bastante Y es una gran persona Ella también Claro 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 Es este Sí Es una muy muy buena persona Dime que culminar Con esta hermosa entrevista Yo la he pasado muy bien Y Te agradezco muchísimo Por abrir tu corazón Y ser tan sincero Yo sé que esta historia Va a impactar Y a la gente Le va a gustar Tanto por Instagram Como por YouTube ¿Cómo quieres Que la gente te recuerde? ¿Cómo quiero Que la gente me recuerde? Preguntaza Este No sé Mira yo quiero ser Un referente ¿No? Es uno de mis sueños Sé que de repente Hay poco a poco He ido He ido picándole Picándole Este Pero Ay no sé Quiero ser Un referente Para Pues para otras cuentas Porque de repente Hay varias Cuentas Ahorita Me he dado El tiempo Para buscar Aquí en Instagram Y o sea Hay infinidad De cuentas Que se dedican A lo mismo Este Pero de repente Por ejemplo Hay Dos o tres Cuentas Ahí Dos Tres perfiles Que luego me escriben A cada rato De Oye Este Voy a tomar Voy a tomar Esta información No sé Porque me gustó Y te voy a dar Tu crédito Ya así Dale Dale O sea Tómala Pero dame mi crédito A mí me molesta Mucho a veces Que de repente No tienen el crédito Y hay varias cuentas Así Pero no sé Como que yo Quiero Quiero ser recordado Así como Como la persona Que Que luchó Por Por entretener O sea Sé que hay muchos Muchos Muchas personas En redes sociales Que Que de repente Que de repente Se esfuerzan Para entretener ¿No? Pero No sé La persona Que Ay es que no sé Quiero ser un referente Ya No Yo te Quiero ser Esa persona Que Que Se esfuerza Por entretener A la gente Pero a su forma Exacto A su forma Y con tu estilo Y también sé Porque tú tienes la idea Yo sé que tú tienes la idea También sé Que tú quieres No sé si es así Tú me corriges Que tú quieres también Demostrarle a la gente De que sí se puede llegar lejos Sin importar De dónde vengas Que te guste O quién seas Si no Lo que importa Es lo que está aquí Tu preparación Claro Claro O sea Que llegue Llegas lejos Yo no tengo carrera Debo confesarte Que yo no tengo la carrera Eh Y que de repente Puedes llegar lejos Sin 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 tener siquiera El papel O un papel O sea Mientras tú tengas Como el Yo siempre he tenido Esa idea O sea No estoy diciendo Que no Porque uno de mis objetivos Es estudiar la carrera Diseño Diseño Comunicación Algo Eh Pero yo siempre he tenido La idea De que Pues no es necesario O sea Mientras tú 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 hagas el trabajo Investigues Siempre investigar Como A lo mejor Cómo se hace O sea Juntarte De repente Con las personas Correctas Que te enseñen Que te enseñen Cómo se hacen las cosas Y mientras tú Tú te esfuerces Y Y disfrutes Lo que haces Yo Mira Yo siempre he tenido La Una frase Muy 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 presente Que es Lo importante No es ser Sino parecer Ah Ah Entonces Este Y mira Que mucha gente Me dice Aquí en Instagram Mucha gente Me escribe De oye Tú eres periodista No No soy periodista Bueno No tengo la carrera Pero Pero me gusta Me gusta Leo Y me junto Con personas Que son periodistas Este Y aprendo Mucho de ellos Dice Oh Y me Un Un mensaje Que apenas me llegó Hace como tres semanas Me decía Dice Oye Es que yo pensé Que eras periodista Dice Pero está bien Dice Qué bueno que no Que Que te esfuerzas Este Eres un ejemplo A seguir Y yo Me encantó Bastante Ese comentario Y dije Bueno Va Gracias Este Pero Ya se me olvidó Lo que me dijiste Pero bueno No sé si me explique Claro que sí Muy bien Y yo voy Yo voy a dar Mi última opinión O sea Acerca de lo que tú Dices Y es que por ejemplo Yo no sé Si tú sabes Quién es la actriz Jamie Osorio La que protagonizó La serie De Celia Cruz Yo Hace como Creo que Tres meses Sí Como tres meses La entrevisté Que fue espectacular Y ella decía Yo no estudié Para esto Yo he estado En películas En inglés He hecho Una gran carrera En Latinoamérica O sea La serie de Celia Y toda la novela En la que he estado Y no estudié Para esto Yo tengo el don Y la preparación O sea A veces un título No es que no importe Porque como tú dices El título Es lo que te valida Lo que para algunas personas Es la confirmación De tu preparación De que eres profesional De que esto Blah, blah, blah Pero Hay muchas personas Chema Que tienen el título Tienen la carrera hecha Y no se preparan ¿Por qué? Porque tienen Como ¿Cómo se le podría decir? Como esa salvedad Como esa salvedad Y esa capa De que no Yo tengo el título Yo estudié esto Yo soy un periodista Y yo no necesito prepararme Con que yo Lleva de people En español O noveleando Ya Ya me informé Pero a la hora Que tú le preguntas Algo acerca de esa información No saben Nada O sea Yo te quiero aplaudir a ti Te quiero aplaudir Porque eres increíble Eres así como te comentó esa persona Un ejemplo a seguir Dios mío Esta historia que tú me has contado Es espectacular Te agradezco muchísimo Por abrir tu corazón Por ser tan sincero Eran treinta minutos Que íbamos a durar Y ya prácticamente Vamos para una hora Pero viva sea Dios Porque gracias a eso Hemos tenido Esta conversación Que para mí Ha sido espectacular Grandiosa Espero que para ti también Y te agradezco Un mil Por ser tan tú Y sigue así Que sigas con éxito En tu En tu página Noveleando No me doy Muchísimas gracias 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 Y me gustó mucho también Mucho mucho platicar aquí contigo Gracias por la invitación Y que pues que padre Que padre de verdad Y pues nada Aquí seguimos Seguimos creciendo Y aquí seguimos Apoyándonos Amén Así es Gracias a todo el mundo Que ha visto esta entrevista Pueden seguir a Chema En su Instagram En su página de Instagram Como Noveleando MX Arroba Noveleando MX Y a mí obviamente Janel Oficial Gracias por su sintonía Por el apoyo Por ver esta entrevista Y por siempre ser Tan buenos con nosotros Hasta la próxima MDT Mira la entrevista Completa En Janel TV